¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas este daño que me has hecho? Pero anda ingrata, ay con otro pagará Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero algún día, ay con otro pagarás ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas este daño que me has hecho? Pero anda ingrata, ay con otro pagará Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero algún día, ay con otro pagará ¿Cómo lo hago, sin lair? Si, con otro pagará